La Policía Nacional a través de la DIJIN, con el Grupo Anticorrupción y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan una operación de captura sobre dos funcionarios públicos y un particular del municipio de Galeras. Esto llevó a que a través de allanamientos en Galeras Sucre, en Granada Magdalena y en Montería Córdoba, se capturan estas tres personas. Uno de ellos corresponde al alcalde actual de Galeras Sucre y a su secretaria de Gobierno, igualmente a un particular que fungía como contratista de esta Alcaldía y quien, aprovechando la acción que estaba haciendo el Estado colombiano, especialmente en entregar kits alimenticios y mercados a la ciudadanía en general, especialmente de escasos recursos, dentro de la política de las acciones que se daban por el COVID-19 en el año 2020, estos individuos utilizaron ilegalmente el presupuesto de la Alcaldía para contratar supuestamente más de 2.400 kits alimenticios. De esta manera se puede identificar que primero la persona que hizo la contratación puso a un familiar a organizar estos mercados y a ponerle un sobrecosto del más del 100% de lo que realmente estaban en el precio público, estos mercados. De esta manera se identifica que además de eso nunca se entregó la totalidad de los mercados que pagó la Alcaldía, de los 2.400 tan solo se entregaron 1.500, además de eso hicieron firmar planillas falsas a ciudadanos que supuestamente habían recibido estos elementos y no contentos con eso, también estaban facturando con documentación falsa. Todo esto lleva a que en su captura se pongan a disposición de las autoridades competentes.